Tú eres la tristeza de mis sueños, que lloran en silencio por tu amor Te miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que despierto Dice, como quisiera que tú vivieras Cerrado nunca hay que estar mirándonos Amor de Dios e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Maldito Hasta que...